En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con costrina, Cadena Ser. ¿Te acuerdas, Roberto, de lo que te dije ayer? ¿Sobre quién? ¿Sobre los reyes? Lo importante que resulta es saber por dónde arranca la semana Nieves. Con su repaso a la historia. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Es importante porque, no siempre, pero muy a menudo ese camino que abre un día, lo va continuando otro. Lo va continuando, lo va continuando. Y mira, si ayer hablamos de un rey en concreto, de Carlos IV, y su cambio de destino de exilio, hoy hablamos de un rollo. Pero como suena, un rollo real. Real de reyes, no de realidad. Un rollo real. Explícate, Nieves. Pero mira, para explicarme voy a empezar con una pregunta para ir recolocando la cabeza de los oyentes. A ver si vosotros y ellos han visto alguna vez una de estas cosas de las que vamos a hablar. ¿Habéis llegado alguna vez a un pueblo grande o pequeño, da igual, y habéis visto en mitad de una plaza una gran columna de piedra, aislada ahí, sobre un pedestal, suelta? Busquen todos en la memoria, seguro que sí. Sí, 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 claro. A veces hay una inscripción que explica lo que es, pero la mayor parte de las veces te tienes que buscar la vida si quieres saber qué pinta ahí ese poste de piedra, liso, redondo, casi siempre sin adornos. Entonces, como es muy soso, dices, esto no tiene ningún interés artístico, ¿no? Y efectivamente carece de interés artístico, pero tiene mucho interés histórico. Esa columna se llama, se llama rollo, por eso esto es un rollo, porque tiene forma cilíndrica. Y ese rollo indica que ese pueblo no es un pueblo, es una villa. Ese rollo era el símbolo que indicaba que ese lugar había sido declarado villa y en donde se podía ejercer justicia en nombre del rey. Pues bien, todo esto es para llegar a que el 26 de mayo de 1813, las Cortes de Cádiz ordenaron la desaparición de todos los rollos jurisdiccionales de España. De todos. Esto dicho así suena un poco raro, porque no se entiende a qué venía a retirar un monumento que en realidad, claro, lo que te está haciendo es dar caché a un pueblo. La nombre, ¿no? La categoría. Exactamente. Y otra cosa, si se ordenó que fueran retirados, ¿por qué lo seguimos viendo en muchos lugares? Bueno, la respuesta más fácil es que la mayoría de las villas se pasaron la orden de las Cortes por el forro y como luego llegó Fernando VII y se pasó por el forro las Cortes y la Constitución de 1812, bueno, pues ahí sigue la mayoría de los rollos. No es por defender a tu amigo el más tuerzo, o por alabar algo de lo que decidió en su momento Fernando VII, pero vamos un poquito antes, con la decisión de las Cortes de Cádiz. ¿En qué molestaba? Pregunto, ¿eh? Que hubiera un rollo en una plaza. Si solo añadía una cierta distinción, ¿no? Como un toque de calidad al lugar. No sé. Tendrá alguna explicación, seguro, ¿eh? No, la explicación la tiene, pero era lo que se preguntaba inicialmente todo el mundo, ¿no? Pero se lo hicieron en muchos lugares. ¿Por qué retirar el rollo jurisdiccional? Un monumento que indicaba que ese pueblo había subido a categoría de villa, ¿no? Ahora esos títulos de muy noble y muy leal villa de tal y tal y tal son meramente honoríficos, ¿no? Pero antes no. Antes que el rey de turno o el consejo de Castilla, el consejo de Castilla es como decía el consejo de ministros, ¿no? Pues cuando el consejo de Castilla o el rey declaraba un núcleo de población villa, eso era la leche. Eso, vamos. También es cierto que había que pagar porque tenías que comprar el término municipal, pero bueno, ya podías por lo menos ir un poquito a tu bola, ¿no? Plantabas un mojón aquí, otro allí, otro allí, y ya podías decir de los mojones para acá, esto es mío, ¿no? Y aquí mando yo. Ya se podían organizar ferias y mercados, que eso es lo que te daba potestad el ser villa. Podías tener algo acil, podías impartir justicia. Pero el problema estaba en lo siguiente, que aquí viene esa explicación. Además de los rollos jurisdiccionales, los pueblos también tenían otra columna aparte llamada la picota. Ah, pero eso era otra cosa. Claro, claro que era otra cosa. La picota servía para humillar a los delincuentes, para ejecutarlos, y para luego hacer los cachitos y exhibir los restos de los ajusticiados como escarmiento público, ¿no? Hemos oído infinidad de veces, ¿no? Eso de ponerte en la picota. Bueno, pues viene de ahí, ¿no? Por lo general ponía en la cabeza porque era más vistosa. O sea, otras veces se exhibía... Es verdad. Bueno, ya no sé que es verdad. Más vistosa, ¿no? Esto que no poner dos manicas, ¿no? A veces ponían dos manicas de los ladrones, las piernas de los salteadores de camino, es muy entretenido todo. En fin. Los rollos y las picotas en los pueblos se supone que tenían funciones distintas. Uno era puro símbolo jurídico y la otra era un útil de castigo. Pero la estética era parecida, era una columna. Y aquí viene la historia. Aquí entró el aprovechamiento. En muchas villas se hicieron un dos por uno. O sea, usaban una única columna como picota y como rollo jurisdiccional. Fíjate la tontería. Decían ellos, ¿para qué nos vamos a gastar en dos columnas y con una nos vamos a apañar? No les falta razón tampoco. Sí, claro, pero no lo hicieron todas las villas, pero algunas empezaron a usar el rollo jurisdiccional como picota, con lo cual el monumento simbólico acabó también convertido en patíbulo. Las Cortes de Cádiz, en un intento de acabar con esa fea costumbre medieval de exhibir a los reos despiezados, claro, es que tenía... No puedes exhibir a la gente despiezada ahí en mitad de las plazas de los pueblos, ¿no? No deberían. Entonces, ¿qué hacen las Cortes de Cádiz? Para evitar toda picaresca. Ordena la destrucción de todos, de los rollos jurisdiccionales y de las picotas, sin distinción. Que pusieran una fuente, que hicieran una rotonda, pero ni rollos que pudieran confundirse con picotas, ni picotas con rollos. Y en muchos pueblos se demolieron, pero en otros hicieron los longuis y los dejaron. Por eso los seguimos viendo en villas de Toledo, de Palencia, de Burgos, en Castilla y muchas, de La Rioja... Así que, bueno, yo creo que era curioso y la próxima vez que se topen con un rollo, mírenlo de cerca. Gracias. Gracias. De abajo, de abajo, de abajo, de arriba. Quiero decir, ¿eran los pueblos los que pedían ser villas? ¿Tenemos algún ejemplo de por qué lo hacían? Sí, tenemos algunos, sí. Tenemos hasta un ejemplo tonto de cómo una villa pasó a ser ciudad. Ah. Qué texto genial. Luego... Bueno, a ver, que a tu pueblo le concedieran categoría de villa era importante porque, bueno, pues... Lo que hemos dicho, te podías organizar por tu cuenta, ¿no? No, independencia para juzgar y ejecutar y, sobre todo, evitaba tiranteces con la villa de la que dependiera ese pueblo, judicialmente, ¿no? Porque, claro, siempre llevaba las de perder con respecto a la villa. Si se juzgaba algo, llevaba las de perder, evidentemente, el pueblo de al lado. Tomemos como ejemplo Mazarrón. Mazarrón es un municipio murciano. Sí. Mazarrón consiguió privilegio de villa gracias a Felipe II. Antes se llamaba Almazarrón y, cuando era un simple pueblo, ante cualquier necesidad jurídica, un pleito, una bronca, cualquier cosa, tenían que irse a Lorca, a 40 kilómetros. Es más, Lorca podía reclamar la presencia de los almazarroneros, que se llamaban entonces, cuando les saliera a ellos de su picota. Que venga este, que venga el otro. Y, claro, esto, hace casi cuatrocientos y pico años, pues era una faena. Agarra tú la mula, vete pa' la Lorca, con ese calorazo en verano, con una gota fría en otoño. Por eso, Almazarrón, hoy Mazarrón, pidió el privilegio de ser villa, para empezar a organizarse. Y Felipe II lo concedió para que se pudiera instalar, abro comillas, Orca, Cuchillo, Cárcel y Cepo. Hala, así con eso ya podían impartir justicia, podían ahorcar, podían desmembrar, podían encarcelar, o meterte la cabeza y las manos entre dos maderas y dejarte al sol en la plaza, que eso era el cepo. Esas cositas así que te meten las manicas y la cabeza y te dejan ahí quieto, ¿no? Bueno, eso era el cepo. Pero para ellos estuvo muy bien. Si te tienen que ejecutar, pues coño que te ejecuten en casa. Entonces tenías que ir a Lorca que te ahorcara. Bueno, entonces ese es el proceso para pasar de pueblo a villa. ¿Y cómo se pasa? ¿De villa a ciudad? O sea, aquí había escala, aquí había niveles, ¿no? Sí, sí, sí. En el caso que vamos a contar, se pasó de una manera muy tonta. Pero también es cierto que a esto le vamos a dar la importancia, esto de las categorías, vamos a darle la importancia que tiene. Hace mucho, durante el antiguo régimen, eran muy importantes las diferencias entre aldea, villa y ciudad. Ahora ya no, somos todos municipios y santas pascuas, ¿no? Los títulos de la muy noble y muy leal villa de tal y tal son, eso, honoríficos. Pero un día de 1882, esto tiene mucha guasa, por una carambola que no deja de tener su gracia, Cáceres pasó de ser villa a ser ciudad por culpa de un rey torpe y gracias a un alcalde muy rápido de reflejos. Ocurrió lo siguiente. A ver, está bueno esto. Sí, 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 esto está genial. Andaba Alfonso XII por Cáceres junto con el rey de Portugal, Luis I, porque iban a inaugurar la línea de ferrocarril Cáceres-Lisboa. Hablamos del siglo XIX, ¿eh? Que se podía ir de Lisboa a Cáceres. Esto es importante que lo subrayes. Sí, sí, sí. Se podía ir de Lisboa a Cáceres en tren y hoy para venir de Extremadura a Madrid hay que echar desayuno, comida, echar merienda, echar cena y echar saco de dormir por si tienes que acampar, ¿eh? Mara. Un faro. Sí, tirado en mitad del camino, ¿no? El caso es que entre los fastos de aquella inauguración hubo un banquete en la Diputación Provincial con todas las autoridades invitadas. Y cuando llegó la hora del brindis ese que se hace siempre, Alfonso XII alzó su copa y dijo, brindo por la ciudad de Cáceres. Sí. Sí. Y ahí dijo el alcalde, que el alcalde se llamaba Lesmes Balondo, je, 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 te he pillado. Pero, a ver, a ver, esto no puede ser verdad. A ver, ¿en qué le había pillado? Era un error, era un lapsus, ¿no? ¿En qué le había pillado? Un hombre que se equivocó, pues perdón, como trillo, cuando estaba en un país y dijo, vea, el otro, me iban duras. Pues sí. Lo siento mucho, me equivocago y esas cosas. Sí, claro. Pero esto fue distinto. Es verdad que fue un lapsus, pero bueno, que se hubiera informado. Que se hubiera informado el rey y supiera dónde estaba. ¿Eh? Ya no me ha metido la pata. Era un lapsus, pero los reyes no tienen lapsus. Los reyes no se equivocan nunca. Ni siquiera cuando meten la papa... La papa. La papa también. La papa. Hasta el corbejo. Ya sabéis lo de los papas. Los papas son infalibles, ¿no? La infalibilidad, pues eso les pasa a los reyes. Inmediatamente después del brindis del rey, el alcalde Lesmes Balondo se levantó y respondió con su propio brindis, que es lo que se hace habitualmente con los protocolos, diciendo lo siguiente. En nombre de la hasta ahora Villa de Cáceres, agradezco a su majestad profundamente el honroso título de ciudad que acabáis de otorgarle. Se quedó todo el mundo ahí cuajado, pero el alcalde estuvo muy listo, y como un rey nunca se equivoca, para que el error dejara de ser un error, se otorgó, mediante real decreto, unos meses después, el título de ciudad a Cáceres. Y esto fue así. No es que el cambio de título de Cáceres sirviera para mucho, pero siempre es agradable pillar a un rey en un renuncio. Y oye, y Alfonso XII, si no sabía beber, pues que no bebiera. Gracias. Hasta mañana, Nieles. Adiós.